Oye, morenita, bailamos el tau-tau El nuevo ritmo que me causa sensación El tau-tau se baila así, a medio lado, escurrucao El tau-tau se baila así, a medio lado, escurrucao El tau-tau se baila así, a medio lado, escurrucao El tau-tau se baila así, a medio lado, escurrucao Oh, 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 oh Mata, 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 mata Mi compadre Luis Udria, mi hermano y mi amigo Y el 19, opa, sopla abierto, con mi compadre malo reales Oye, morenita, me tienes enamorado Sabes como tú me gustas, baila así Oye, morenita, me tienes enamorado Sabes como tú me gustas, baila así A medio lado, venga apretado, venga amañado Marricolao, venga amañado, enamorado A medio lado, entusiasmo y tau-tau-tau Mata, 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 mata Anda! Mata, 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 mata ¡Hey! 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 ¡A mi alcaldesa Mari Hernández! ¡Montequiano Mari! ¡Que me diga siempre! ¡Siempre! ¡Años, años, años! ¡En el escenario, Alfonso Estumo!